Fue en un capricho de pincel y acuarela que tropezaron los dos con el amor Las algas todas prefieren la marea y es que a la orilla se queman con el sol Y yo no existo, yo no estoy En cada puerta hay dos fuerzas paralelas, solo hay que abrirlas para dar conexión Cuando ella ríe y los duendes hacen fiesta, por eso él vive para hacerla reír Y yo sigo sin existir Puede ser, puede ser Hay un acuerdo entre el cielo y el infierno que cada día se vuelve a negociar Y lo conoce, ya cree conocerlo, cuando él la llama y le pinta una postal Porque la práctica diluye a la teoría, porque los besos no consultan el reloj Son como eclipses entre Apolo y Atenea, son las raíces impulsando a la creación Como a esos bichos que la espalda no les pesa Como a esos brillos que cantando buscan más Ellos exigen esta en su naturaleza Van salvando sin saber por qué están Van salvando sin saber por qué están Fue en un capricho de pincel de acuarela Que tropezaron los dos con el amor Llevan juglares cantando entre las piernas Llevan volcanes bombeando al corazón Porque es ridículo enredarse entre materia Si hay tanta magia y ni sabemos si hay un dios Sería un acierto estar alerta a la frecuencia Tomar conciencia de nuestro alrededor Como a esos bichos que la espalda no les pesa Como a esos brillos que cantando buscan más Ellos exigen esta en su naturaleza Van salvando sin saber por qué están Van salvando sin saber por qué están Van salvando sin saber por qué Van salvando sin saber por qué están Van salvando sin saber por qué están